Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Las bajas ya oficiales de los Diablos para el clausura 2023. Dentro del subcampeón del fútbol mexicano, el Toluca, te presentamos las bajas de los Diablos para el clausura 2023. Los dirigidos por Ignacio Ambriz vivirán un cambio importante luego que el semestre pasado lograron llegar a la final, pero no fue suficiente para levantar la copa. La plantilla de los Diablos Rojos se está conformando, aunque todo parece indicar que en el apartado de altas no han terminado. De momento ya han anunciado algunos futbolistas que han dejado de pertenecer a la institución. Los rumores al respecto de la escuadra choricera son recurrentes y constantes. Luego de dos temporadas se espera que Nacho logre el ansiado objetivo y por eso están armando un plantel a su modo, incluyendo los futbolistas que han despedido. De esta forma, en Toluca estas son las bajas de los Diablos para el clausura 2023, hasta el momento son tres los nombres que se han marchado de la institución choricera para iniciar con la depuración del equipo. En primera instancia es Raúl, D2, López, quien se ha marchado en intercambio por Carlos Emilio, Charal o Rantia, siendo el único futbolista hasta el momento que han utilizado como moneda de cambio. Por otro lado, se han despedido de Daniel, Fideo, Álvarez, futbolista que pertenece a la franja del Puebla y solamente se encontraba a préstamo. Por otro lado, también le han dado las gracias a Carlos Guzmán, lateral derecho que tampoco ya no será tomado en cuenta. Utilizando su cuenta de redes sociales, el lateral derecho de 28 años le devolvió el agradecimiento a la institución escarlata. Muchas gracias Toluca, fue un año maravilloso, lleno de muchas emociones. Afición, mis respetos, son increíbles, fue el mensaje del jugador. Carlos Guzmán se incorporó a las filas del Toluca para enero de 2022, mismo periodo en el que inició Nacho Ambriz. Para el entrenador siempre fue una pieza de cambio, jugó 12 partidos en dos campeonatos y no anotó ningún gol. Así se constituyen las bajas de momento para los diablos rojos de Toluca. Por otro lado, Maxi Araujo, en la mira de 3 pesos pesados de la Liga MX. El conjunto choricero viene de perder una final justamente frente a Pachuca al torneo pasado, por lo que los escarlatas buscarían arrebatarles el fichaje de este jugador, si bien la forma en la que Toluca perdió la final dejó un muy mal sabor de boca sobre todo por el marcador tan agultado. El proyecto sigue en pie ya que la mayoría de los jugadores siguen y es por eso que buscan reforzar la base de jugadores con la que ya se cuenta para seguir siendo competitivos. Maxi Araujo, jugador uruguayo del club Puebla, está convertido en uno de los futbolistas más deseados de la Liga MX, ya que al menos tres clubes lo pretenden. De acuerdo con la información del periodista David Medrano, son tres equipos los que están en la pelea por los servicios de Araujo, Tigres, Pachuca y Toluca. Puebla tiene tasado al futbolista entre 7 y 8 millones de dólares y la buena noticia para estos tres cuadros es que la franja sí está dispuesta a escuchar ofertas, algo que ayuda a que su precio sea elevado de su corta edad, ya que apenas tiene 22 años y eso también lo tiene en la mira de la mejor League Soccer. Por ahora, el jugador uruguayo está concentrado para iniciar pretemporada con el equipo de Puebla con miras al torneo Clausura 2023. Sin duda estamos ante una de las novelas del mercado de traspasos en nuestra liga y solo quedará a ver quién es el equipo que se hará de los servicios del jugador charrúa. El cuadro camotero tiene tasado entre 7 y 8 millones de dólares. De manera que, el equipo que desee quedarse con su carta deberá acercarse a esta cifra, pues el Puebla no lo dejará ir por menos de 5 millones de billetes de los verdes.